Mi nombre, mi nombre es señor dedo y he vivido en esta casa durante 40.000 años pero desde que apareció el faraón. Mi destino ha cambiado y dentro de un año aparecerá el Eclipse que me dará el poder absoluto. Sin embargo, sé que mi hermano está vivo. Yo lo sé. Es una corazonada. Lo rescataré. Hace lo que pase. ¿Entendieron? Señor dedo se fue, vagando un rumbo. No, vagándose un rumbo por las montañas del Konaí. Y en el camino se encontró un dragón que le dijo. ¿Qué es el dragón, ya? No tengo muñecos dragón. ¿Qué más quieres? Señor dragón, ¿por qué usted es así como perro? Usted no es un dragón, ¿no? Más respeto, señor dedo. A partir de ahora serás mi esclavo. ¿Cómo? Pero si yo vine descartar a mi hermano, no para ser tu esclavo, maldito degenerado. ¿Cómo? Me respeto, te dije, ¿no? Todo y otra nomás. Soy el dragón. Dime, ¿qué quieres saber? Yo soy muy sabio, muy sabio, pero muy sabio. Dime, ¿qué quieres saber? Eh, ¿dónde está mi hermano? No sé. Está bien, te ayudaré, joven dedo. Te diré dónde está tu hermano. Detrás de las tres montañas del Conahí encontrarás el punto más alto, la estrella solar. La estrella solar apuntará la montaña del sur y el sur al norte. Dentro de esas montañas encontrarás la pista y el misterio. ¿En dónde está tu hermano? ¿Qué cojones dijiste? Anótalo, ya me olvidé todo. Eh, yo también ya me olvidé todo. Pero, ¿tú solamente dale de frente a la derecha? Señor dedo, caminó derecho. Caminó de frente y dobló de derecha, preguntando por su hermano. Sin embargo, nadie dio con su paradero. Absolutamente nadie. Preguntó la señora Nelly y la señora Nelly tampoco le dijo nada. Nadie es, ni el panadero, ni nadie. Pero... Espera, me voy a dibujar otro personaje. Oh. Pero, ¿qué haces aquí tú? Mi nombre es... Lupita. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en el monte Sinaí. Yo también vine a recuperar a mi hermana. ¿Cómo? Tú también. Así es. Yo también perdí a mi hermana hace mucho tiempo. Y sé que está viva en algún lado. Vaya. Pensé que era el único. Ya ves que no. Muchos hemos perdido a familias. Muchos hemos perdido amistades y amigos. Pero... Mi hermano... Mira. Yo... Mi... Yo... La vida... Ya, ya. Cálmate. Y... Pero, ¿qué haces aquí? O sea... Aquí no hay nada. No ves que estoy acá pensando. Ah... Entonces, ayúdame a encontrar a... Mira... Tú encuentras a... Yo... O sea... Mira... Deja de trabarte, maldito. Y habla de una mis... Ya. Mira... Tú quieres encontrar a tu hermana? Yo a mi hermano, ¿verdad? Así que, mira... Yo te ayudo a encontrar a tu hermana y tú me ayúdame a mi hermano. Y si viene un malo, lo me echamos y yo... Ah... Mira... Vamos... Tuk, tuk, tuk. Tipo Mario Bros. Tipo Mario Bros, mira. Tuk, 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 tuk. Señor Dedoo y Señora Dedoo fueron rumbo a rescatar a sus hermanos. Sus hermanos perdidos en el monte Sido. ¿Qué aventuras les... ocurrirá? ¿Qué aventuras pasará? ¿Qué aventuras... les quedará por vivir en este miserable mundo? Nadie lo sabe